Bienvenidos a nuestro resumen del fin de semana de Jaguares Guam. Iniciamos con nuestros felinos de voleibol, quienes implantaron un nuevo récord de victorias consecutivas en la Liga de Primera División luego de conseguir el 15º triunfo de esta temporada 3-0 contra Tiburones de Granada. Esto enorgullece a nuestra institución porque además seguimos posicionados en el primer lugar en las categorías U19 y mayor gracias a la victoria de nuestros juveniles también contra los de la Gran Sultana. La mayor con 86 puntos producto de 15 triunfos y la categoría U19 cuenta con 54 puntos resultados de 13 victorias y solo dos reveses. En baloncesto los Jaguares Guam U17 cerraron la temporada regular con broche de oro luego de superar a domicilio 49-26 a San Isidro. De esta forma, la tropa universitaria finalizó en el primer puesto de la Liga Superior de Baloncesto de la categoría con un récord de 11 victorias y una derrota. Los felinos a partir de este sábado se enfrentarán en cuartos de final a la Unán León, un equipo que terminó en la octava plaza y que permitió más puntos de los que anotó. Sin lugar a dudas, los capitalinos saldrán como favoritos para esta llave. En karate, los de la Guam alcanzaron cuatro medallas en la final de los Juegos Juveniles Managua de la disciplina. Paulina Ríos se colgó el oro en 47 kilogramos. Aisha Munguía ganó plata en la categoría 55 kilogramos. Matheus Molina obtuvo plata en 76 kilogramos y Julio Romero consiguió el bronce en 67 kilogramos. ¡Felicitaciones para nuestros Jaguares! En taekwondo, los Jaguares Guam vivieron una jornada exitosa luego de conseguir cinco medallas de oro y una medalla de plata en la Copa Estelí 2023. Cerramos este resumen con el subcampeonato nacional conseguido por nuestros felinos de ajedrez. Jorge Picado, René Lacayo, William Bravo, Luis Flores, Moisés Valle y el ingeniero Martín Guevara, rector de la Guam, quienes en equipo acumularon 17 puntos producto de siete victorias, tres empates y solo una derrota. ¡Seguimos rugiendo!